Es algo tremendo lo que Cristo está haciendo en estos finales tiempos. Venezuela, Venezuela, cuna de ayudamiento mundial en guerra espiritual. Mi hermano, ustedes van a ver aquí parte de lo que está haciendo Cristo allá en Venezuela. Están entrenando, levantando una cantidad de guerreros, obreros, entrenando en guerra espiritual. Así que usted, usted mi hermano, también únase a esto, compártate este video, entra a la escuela, enténese, para que usted también utilice seminarios y vaya a las cárceles, como teniendo las cárceles, hospitales, a las calles, a las iglesias, a los parques, enseñando, libertando al pueblo. Mi hermano, esto es tremendo. Así que usted vea esto, hermano, esto es tremendo. Aquí le habla su amigo Roy Muñoz, desde los estudios acá en Seattle, en Seattle, en el estado de Washington, en CLIP TV. Ministerio CLIP TV Internacional TV. ¿Vean? Vea esto, vea esto. Este es glorioso, glorioso. Este es algo jamás visto, jamás visto, mi hermano. Y no estoy exagerando, este es algo tremendo, tremendo, tremendo. Únase, únase, únase. Y esto a nivel mundial, ya que estamos en más de 30 países. Así que usted, si es cristiano, o está en un ministerio, cualquier clase de ministerio, entre a estudiar acá con nosotros, guerra espiritual. Vale, hermano, y si quiere usted recibir el seminario, conferencia en su iglesia, en donde usted esté, vamos también allá. Tenemos muchos equipos, son miles de guerreros que están disponibles para ir ahí donde está usted, completamente gratis. Porque gracias, recibimos, vamos, damos aquí de gratis. Gracias. Así que, hermano, den esto, por favor. Esto es glorioso, glorioso. Super glorioso, alabado eres Jesucristo, alabado eres el Rey de Reyes, señores y señores. Bendito, alabado eres el Señor. Wow, este es algo glorioso, muy glorioso, muy glorioso. Miren esto, miren esto. En cárceles, en todas partes. Por su gloria, victoria nos dio, por su gloria, victoria nos dio, que en el mundo reventen cadenas y que el mundo se entrega al pie. Así que, en la sangre, de Cristo, libera, que en la sangre de Cristo libera, que él es gloria, victoria y poder. Que él es gloria, victoria y poder. Un nuevo que coalición, un comando celestial, la maldad atacará. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!